Segunda fecha del torneo, segunda victoria consecutiva para Sporting Cristal por 3 a 1 frente al conjunto de Sport Boys, metiéndose en el pelotón de los punteros hasta ahora con el máximo goleador del torneo, Martín Cauterucho, demostrando tanto de local como de visita que es una máquina de generar ocasiones de gol, con algunas cosas que mejorar seguramente porque no me gusta para nada los tiempos complementarios, el segundo tiempo, pero quédate bienvenido a Irinesport porque en este video voy a estar haciendo el análisis táctico de este partido de Sporting Cristal frente al conjunto rosado, cómo juega el equipo en las diferentes fases del juego, análisis también del jugador más destacado y también mi opinión sobre la banca de este plantel que está dejando mucho de qué hablar. Comenzando con la alineación del equipo, Sporting Cristal formó con el clásico 4-3-3 y porque yo siempre digo que esto no es fijo sino que es flexible, se va modificando porque esto solamente indica un punto de partida ya que en la cancha los jugadores se mueven de acuerdo a las circunstancias del partido, si estás en fase defensiva, fase ofensiva, así que esto hace que constantemente estos sistemas se vayan modificando y vayan cambiando. Por ejemplo vamos a ver este caso que es el inicio del partido que como dijimos anteriormente el dibujo inicial era un 4-3-3 y acá saca el conjunto de Enderson Moreira, es decir que está en una fase ofensiva y vemos cómo su lateral derecho que es Lora avanza su posición a más debilidad de cancha cruzando esta línea central para poder desequilibrar al adversario en esa zona formando en este 3-3 y con esta línea de cuatro atacantes y por este sector de la banda que es por donde generalmente centra los ataques de Sporting Cristal, genera esta situación de superioridad numérica en un 2 vs 1. En esta salida del balón poco después de comenzado el partido en el minuto 2 del primer tiempo en esta fase ofensiva en un 2-4-4. En el segundo tiempo minuto 12 Sporting Cristal defendiendo en este sistema de 4-4-2 con estas líneas bien marcadas y donde se ve bien clarito este dibujo táctico. Y otro ejemplo más en el segundo tiempo minuto 24 casi 25 defendiendo en este sistema de 4-3-3. Así que queda más que claro lo variable lo flexible que son estos sistemas de acuerdo a las circunstancias del partido de acuerdo a la fase en la que se encuentra el equipo ya sea en fase defensiva fase ofensiva y cómo se van modificando constantemente. Y Sport Boys por su parte también formó con el sistema 4-3-3. En cuanto a la construcción del juego desde abajo Sporting Cristal apostó más por este pase largo este pase directo ante un rival que si bien los primeros minutos demostró que quizás quería jugarle de igual a igual bueno pero no ejerció una presión tan alta tan arriba para asfixiarlo sin embargo el conjunto celeste apostó más y utilizó este recurso del pase largo. Ya sea al centro delantero o a los extremos en esta línea de ataque con cuatro jugadores para generar igualdad numérica en este sector y ganar en el mano a mano ganarle las espaldas a la línea defensiva o de jugar a la segunda pelota. En este caso en esta segunda jugada le termina quedando a Grimaldo que por este sector generó muchos desequilibrios, regateando, ganando esos duelos y donde generó muchísimo peligro. En esta salida desde abajo pero por parte del equipo rival en algunas ocasiones cuando Sport Boys pretendía salir jugando desde abajo Sporting Cristal se posicionaba alto para ir a presionar y tapar las líneas de pase obligándolo a jugar alto o a jugar por fuera. Sin embargo para ir a presionar bien arriba para posicionarte bien alto tenés que ser muy intenso lograr ese objetivo de interrumpir el pase o de que el rival termine perdiendo la pelota. ¿Y por qué digo esto? Porque en este caso Sosa se demora en ir a presionar al central y éste logra saltar esa línea de presión con un pase largo eliminando cuatro jugadores de un solo saque generando por este sector por esta banda una situación de 2 vs 1 así que es algo que tiene que mejorar el conjunto celeste. Esta presión alta fue por momentos no cedió todo el tiempo. Acá podemos ver minuto 17 del primer tiempo. Como Sporting Cristal lo espera en este bloque medio en este replie defensivo en zona media formando este hexagonal. Bloqueando de esta manera la progresión por el carril central cerrando las líneas de pase desde Sport Boys por el centro de la cancha y obligándolo a jugar largo y por fuera. Que en vídeos anteriores ya habíamos visto habíamos analizado que muchas veces Sporting Cristal no sale a presionar tan arriba sino que más bien te espera en este bloque medio. Que permitió que Sport Boys no pudiera conectar pases, que perdieran rápido la pelota, aunque en el segundo tiempo ya fue otra historia. Bajó las revoluciones, esperó en bloque bajo, lo dejó jugar al equipo rosado, lo dejó venir y que éste con su gente, con su hinchada y de querer mostrar ser un equipo más combativo, le llegó más al área con centros y disparos de afuera. Y que al final terminó generando el gol para el descuento. De hecho podemos observar en este gráfico que si bien el conjunto de Enderson Moreira es un equipo muy intenso, tanto en ataque como en defensa, en cuanto al análisis de la presión defensiva, es un equipo que permite hacer muchos pases al rival en campo propio, pero bueno, se encuentra en la mediana en cuanto a remates al arco en contra. Esto quiere decir que si bien deja venir, deja llegar al rival a hacer pases en su propio campo, pero de que no le disparen o no le lleguen tanto al arco. Pero bueno, estos resultados se dan porque sobre todo en el segundo tiempo es otro equipo Sporting Cristal, donde hace todas estas rotaciones de plantel, donde merma un poco el rendimiento y deja jugar más al conjunto rival. Y a vos te digo, hincha de Sporting Cristal, que si querés ver más análisis de este equipo con datos estadísticas, ya sea en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, suscríbete a este canal porque voy a estar subiendo muchos más vídeos. Y además también porque me lleva bastante tiempo poder analizar los partidos, darle este contexto como a mí me gusta, como entiendo yo que se debe analizar un partido y también para que me puedas entender de la manera más fácil posible. Así que no te cuesta nada, es gratis, hazle clic. Pasamos ahora a los aspectos que más me gustaron del conjunto sedente. Y una de las cosas que más me gusta de este equipo es el método que tiene en este ataque posicional a través del juego directo. Es decir, cómo ocupa los espacios generando amplitud y profundidad, que lo tiene bien trabajado, bien automatizado Sporting Cristal, que cuando está fino es una máquina de generar situaciones de gol y que en pocos minutos, en el primer tiempo no más, te sentencia el partido. Presentando un ritmo de juego muy alto, muy vertical, porque bueno, justamente su orientación en el juego pasa por desplazamientos de balones largo, buscando profundidad, con una dificultad en la elaboración del juego que es mínima, es muy simple, aunque bueno, requiere de mucha técnica, y con una alta participación de los jugadores en la zona de finalización, llegando con mucha gente al ataque, al área rival, también pensando en la segunda jugada o en la segunda oleada. De hecho, en la primera fecha de este torneo de apertura, en un análisis que se hizo, Cristal era uno de los tres equipos, junto con Melgar y Alianza Lima, los que más disparos al arco realizaban y que para ellos no necesitaban hacer tantos pases en campo rival. Gracias a los gráficos y a los datos de Luis Costas Scourin. Y otra de las cosas que más me gustó de este partido, de este equipo, fue la actuación de Joao Grimaldo. Y ahora vamos a analizar algunas jugadas. Minuto 8 del primer tiempo, como Grimaldo, en esta actitud de ser intenso, de ser agresivo, de recuperar la pelota en la zona más alta del campo, termina ganando ese duelo, recuperando esa pelota y que le queda justo a Martín Cauterucho, que bueno, de un amague se lo saca el defensa, termina girando y perfilando para sacar ese disparo en el ángulo, termina siendo el primer gol de Sporting Cristal y el primero del partido para Martín. Que acá el defensa se come el amague porque Martín termina perfilando para su lado más hábil, que es lo que tendría que haber evitado el defensa. Pero bueno. Analizando esta otra jugada de Sporting Cristal, minuto 16 ya del primer tiempo, a través de un pase de Lora para ganar las espaldas, buscarlo a Grimaldo, que por ese sector volvió loco a Chávez, superándolo en ese 1 vs 1. Y en estas asociaciones de Grimaldo con Sosa, que de hecho Sosa tuvo un muy buen partido, con mucha movilidad por todo el frente de ataque, ¿cómo se ubica? Parece solo en este cuadrante indefendible. Y digo indefendible porque no tiene marca en este espacio que se genera entre la última línea defensiva y la línea de volantes, que hace que se generen muchas dudas de quién tiene que salir a marcarlo. Bueno, dándole todo el tiempo y el espacio para poder pensar y meter ese pase entre líneas, ese pase en profundidad, para que Grimaldo, atento, ataque el espacio, que es otro de los espacios indefendibles, y lance ese centro y esa asistencia para el segundo gol de Caute. En esta otra jugada, con un lujo de Grimaldo, en estas asociaciones con Sosa, que al fin y al cabo le permiten progresar en campo rival. Pará, 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 antes de continuar con este análisis te invito a que me dejes tu manita arriba, me hagas algún comentario, compartas el vídeo, para poder llegar a más personas y ampliar esta comunidad futbolera. Y ahora sí, continuamos. Sosa llegaba lanzado en velocidad, que termina descargando para Grimaldo, que acá lo que permite Grimaldo es poder fijar estos dos jugadores y con este taco en primera poder hacer esta pared con Sosa y continuar la jugada. Que bueno, lamentablemente no prosperó porque el defensa la terminó interceptando. Todas estas jugadas se dieron en el primer tiempo, porque bueno, el segundo tiempo ya es otra historia, donde Sporting Cristal, Grimaldo ya bajan las revoluciones, donde se producen muchas rotaciones, se producen estos cambios en el plantel y hace que también merme un poco el rendimiento. Sin embargo, Grimaldo ganó duelos, tuvo dos pases claves, una asistencia y volvió loco por ese sector a Chávez. Sporting Cristal tiene patrones muy marcados, bien trabajados, automatizados. Equipo intenso, muy vertical, de transiciones rápidas, finalizaciones rápidas, pero que en el segundo tiempo es prácticamente otro equipo. Que hace que en el primer tiempo, en la primera parte del partido, te puedas resolver y te puedas sentenciar un partido. Pero en el segundo tiempo estamos hablando prácticamente de otro equipo. Sé que los cambios no están convenciendo a nadie porque se nota esta merma en el rendimiento, esta diferencia con los jugadores titulares. Pero ojo también porque el hecho de sacar a toda, por ejemplo, la delantera titular y poner a la suplente, es obvio que se va a notar esta baja en el rendimiento. No solamente en el plantel de Sporting Cristal, sino yo creo que en cualquier plantel de cualquier equipo del mundo. Habría que ver cómo responde el equipo solamente con algunos cambios de sus titulares por algunos suplentes. Yo creo que Enderson Moreira está asumiendo estos riesgos, a pesar de que, bueno, le conviertan goles en contra, de que se termine sufriendo esta segunda parte de los partidos. Sin embargo, bueno, yo creo que también está cuidando este plantel, resguardando en cuanto a lo físico, evitar lesiones. Para los partidos que sí vienen y el fixture que tiene Sporting Cristal, donde va a tener que enfrentar a Cienciano en la altura y después los partidos decisivos por Copa Libertadores frente a Always Ready, allá en el alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y que le conviene tener esta rotación en el plantel para darles minutos, ritmo también en la banca, que es fundamental, evitar lesiones por la intensidad que tiene el Sporting Cristal y el juego brusco de algunos partidos. Así que bueno, yo tampoco lo veo tan malo porque, al fin y al cabo, el conjunto celeste termina ganando los partidos y sumando de a tres. Y este ha sido mi análisis de la segunda fecha de este torneo de apertura, de la segunda victoria consecutiva de Sporting Cristal frente al conjunto de Sport Boys, pero me encantaría saber tu opinión que me dejes aquí abajo en los comentarios, que piensas que tiene que seguir mejorando este equipo de cara a los próximos partidos que se vienen más adelante. Y no te olvides de dejarme tu manita arriba, hacer algún comentario, compartir el vídeo, porque es la forma que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. Y también te invito a seguir viendo más vídeos en mi canal. ¡Chau chau! ¡Gracias!